La Cámara de Comercio acogerá en sus nuevas instalaciones la Cámara Business School, unas instalaciones que cubrirán el vacío que deja la desaparición de Fundesem como escuela de negocios. Con las nuevas instalaciones se mejorará el servicio que brindan a la sociedad y al tejido empresarial de la provincia. De este modo se salva así la Escuela de Negocios de la provincia, cuya estabilidad ha estado durante muchos meses en entredicho. El antiguo edificio lo ocupará ahora la Universidad Europea y en el nuevo Cámara Business School se formará a los jóvenes de la provincia. Somos el país de Europa con más paro, pero al mismo tiempo el tejido empresarial no encuentra a profesionales formados y capacitados. ¿Quién mejor que la Cámara de Comercio que entre otras es la responsable de llevar la formación para los empresarios? Y era necesario acometer esto y en un tiempo récord. Baño ha querido recordar los tres pilares fundamentales de la institución, la internacionalización, el emprendimiento y la formación. A su vez también ha pedido a los alicantinos remar todos en una misma dirección. Lo de Valencia sucede entre otras cosas porque nosotros lo permitimos, porque si la provincia de Alicante fuera toda unida y no fuera la Marina por un lado, la Vega Baja por otro, la Montaña por otro, el Alto Miralopó, el Bajo Vinalopó, incluso entre Alicante y Elche, que muchísimas veces en vez de ponernos de acuerdo lo que hacemos es crear y buscar diferencias y enfrentamientos. Si hablamos de lo que tenemos en común, otro gallo cantaría. El presidente de la Cámara de Comercio informó en Alicante Actualidad 12TV la unión de todas las cámaras de comercio del sureste para reivindicar las necesidades de los agricultores y los regantes.